Mi nombre es Claudio Vega Roque, corriendo de Tamuín. Tengo 49 años, hijo de Damasro Vega Juárez y Fausta Roque. Cállate, 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 no mames. Tranquila, cállate. Le informamos a Mable Usuario que por motivo de días festivos suspenderemos actividades del miércoles 31 de marzo al sábado 3 de abril del presente año. Reanudando actividades el día lunes 5 de abril. Por su comprensión, muchas gracias. La CEMAS de Coaxecuelcos.